Les saluda su amigo Paco Mesa, nos encontramos en este lugar increíble lleno de magia y cultura, Palenque, Chiapas. Desde 1928 existe una danza increíble para el mundo, un carnaval que ha marcado la historia de este bello estado que es Chiapas, que usted no se puede perder. Aparecen unos dibujos por un italiano llamado Claudio Linatti que hace referencia a un carnaval de Palenque de 1828. En ese libro nos narra Jan de Vos que había ciertas ceremonias, ciertos rituales, ciertas danzas que se celebraban en los pueblos mayas. El pueblo de Palenque es un pueblo de herencia cultural Chol y data su fundación hacia el año de 1567. Entonces, en esta región palencana, en esta zona, se asentaron las etnias Chol principalmente y la etnia Celtal. Y lo que tenemos nosotros como una parte histórica importante de esta danza que podemos apreciar. Bueno, este personaje que tenemos es el capataz. Le llamamos así por la forma de la en que se muestra durante la danza. Trae unos vestimentas elaboradas a base de yute, la camisa, el pantalón es blanco, trae también una máscara tallada de madera. Asimismo, como es una persona del campo, trae un sombrero para cubrirse del sol. La función que tiene el capataz es para doblegar a los jaguares. ¡Levántalo! 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 Ella está representando a la mujer maya Chol de Palenque. Y lo que tenemos nosotros como una parte histórica importante de esta danza que podemos apreciar es un dibujo donde nos muestra a hombres vestidos de jaguar. Posiblemente la piel está pintada de esas cap y pintado con pequeños crañones negros, todo su cuerpo, todo su rostro. Maestra, ¿esta danza es reconocida solamente en México o es a nivel internacional? Bueno, tenemos que entender algo muy importante. Palenque, Chiapas, pertenece a un territorio cultural muy grande que es el mundo maya. Entonces los jaguares los tenemos en la iconografía maya como una representación de poder, de fuerza. También se habla de los nueve jaguares del inframundo, de la oscuridad. Entonces aquí nosotros en Palenque tenemos la representación del jaguar. Y podemos decir que trasciende las fronteras, no solamente en el territorio de México, sino también hay representaciones del jaguar en Guatemala, en Honduras, en Belice, en El Salvador, a través de la iconografía maya, a través de las danzas, ¿verdad? Aquí Palenque es una danza que si se bailó hacia 1828 en febrero, coincide con la fecha de hoy, que estamos a 14 de febrero del 2020, que esta danza se representó alrededor de hace 192 años. VAMO LUCIDA ¡Levántalo! Hola, les saluda la maestra Rosita Baselis. Nosotros somos de... ¡Parenta y la paz! ¡Suscríbete al canal!